Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. Es un gusto que me acompañen. Gracias por su atención y por su preferencia. Y bueno amigos, hoy les quiero hablar de los libros de texto gratuito. Primero que nada, quiero presentarles la prueba, el mismo Andrés Manuel López Obrador. Prueba que todo aquello, que todo ese show de que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, no ha sido más que demagogia vía mañaneras para engañar a los mexicanos. Así como lo oyen. Hoy salió a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador que habrá libros de texto, lo quieran o no lo quieran. Así, así. Fíjense nada más. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo lunes, con excepción de tres o cuatro estados, se distribuirán los libros de texto gratuito a los estudiantes. Entonces, ¿lo quieren o no lo quieran? Así, así de fácil. Los de arriba, corruptos, conservadores, fifís, no quieren, no quieren que se entreguen los libros, ya que ya hasta metieron amparos, también apoyados por jueces, magistrados, ministros deshonestos. Esa es la manera de querer decirle a los del pueblo, oye, si tú no quieres los libros de texto es que tú eres esto, tú eres igual, tú eres corrupto, eres deshonesto, eres esto y lo otro. No, 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 sí, que vengan los libros, que vengan los libros. Porque hay quienes caen en esos engaños. Pero la verdad es que el problema es más serio de lo que pensamos. El problema es más serio de lo que pensamos. Porque no solo son ilegales, porque no se cumplió lo establecido en la ley general de educación. No nada más son ilegales, sino que están plagados de errores. Aquí ya hemos presentado, aquí ya les he presentado, pues, esa situación de cómo resulta que es mayor cinco octavos que tres cuartos. Sí, 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 era así. Es que yo no me acuerdo. Aquí les he presentado esa gráfica, ¿no? Resulta ser que sí, que cinco octavos es mayor que tres cuartos. Por ejemplo. No, 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 todo esto va más allá. Me acuerdo yo que se anunció precisamente de que ya estaban disponibles los libros de texto para que fueran consultados. Como ya están por entregarse, pues, ya de una u otra manera, ya hay gente que los tiene. Y vaya que, pues, se llega al colmo de los colmos, a la exageración brutal. Es increíble que se estén planteando ritos. Así como lo oyen. Ritos, ritos de esos de poner figuras al revés y de hacer rezos al revés. Cosas que les llaman satánicos, ritos satánicos. Es tremendo, es tremendo esto. Miren, chequenlo para que vean. O sea, porque a diferencia de López Obrador, que él se va a dedicar a poner ahí a Chicoche y a ver con qué estupideces, tablas a modo, datos a modo para engañar al pueblo. Yo sí les presento evidencias. Miren, miren esto. Miren esto. De múltiple de lenguaje de tercer año, en la página ciento cuarenta y ciento cuarenta, donde hay un ejercicio que se llama bolas de juego. Este ejercicio, este, como ustedes lo pueden ver, este, habla sobre rituales satánicos. Entonces, lo voy a leer textualmente y ahí está en la pantalla para que la gente lo pueda seguir. Dice, descendiente maya azteca, momescopiquí del mango y ahijada de Dios y menciona varias cosas, ¿no? Dice, el antídoto. Colocar en casa crucifijos, palanganas de aguas, espejos y objetos al revés. Quemar las partes del cuerpo que se le quitaron para transformarse. Lanzar cuando son bolas de fuego o conjuntarlas rezando con palabras pronunciadas de atrás para adelante. O sea, las oraciones al revés. Al revés. ¿Cuál es la misión de la lección? Te dice, actuar como asistentes personales del diablo, secuestrando almas para el infierno y engañando a los hombres. Tienen el poder de metamorfosearse de ave, bolas de fuego, bellísima mujer, así como de hacer maleficios y de colocarse por cualquier sitio como el humo. Imagínate, esto va a estar en lo que es español. Son lecciones de tercer grado. No me digas esto. Sí, sí te digo. En la página 140 del libro de múltiples lenguajes. Eso es lo que los niños van a aprender. Entonces, vemos con preocupación como institución, vemos con preocupación este desarrollo educativo, este programa que no está bien sustentado, bien avalado, que le quieren implementar a nuestros hijos. Pero que además, si le metemos, le quitamos cinco, le quitamos el 30, dejamos nada más el 30% de las matemáticas y le metemos ejercicios como cómo enseñar a los niños a usar los emojis en el WhatsApp. Y le quitamos al libro de matemáticas todo y le damos cinco hojas a estos, a estos contenidos, pues imagínate qué van a aprender nuestros niños. Un contenido donde los niños van a aprender a usar los emojis en los WhatsApp, en las redes sociales, donde habla de cómo utilizarlo, ¿no? Pero le estás quitando a la ciencia, le estás quitando a matemáticas, le estás quitando a español contenido, y estás metiendo estos contenidos que no ayudan en nada, y le das cinco hojas que puedes meter para una lección. ¡Qué bárbaro! Entonces, esto es por decir que... Esto que sirve de distracción y que de hecho jala a los niños fuera de lo que debería interesarles que es estudiar, porque cuando vemos que están metidos en el teléfono se pierden, ¿no? Y eso es lo que están considerando en los libros de texto, y ese también es de tercer grado. Este es de quinto grado. Quinto grado. Este es de quinto grado. Ok. Entonces, algo más preocupante... A ver. Tenemos el libro también de quinto grado. No me estés asustando, hay más todavía. Hay más, y todos los libros están tragados de errores optográficos, de errores de lenguaje, de optografía, y de ideología, porque nos preocupa también a nosotros cómo se está llevando el tema de la ideología sexual. Como por ejemplo, el libro de quinto año, en la página ciento cuarenta y cuatro, les enseñan a ser un consolador a los niños, a ser una parte del pene con erección, y cómo poder tener relaciones sexuales allá, la parte de la mujer, la parte del hombre. Entonces, ¿qué es para nosotros lo alarmante del asunto? Que hemos visto como en quinto grado, le están enseñando a los niños a tener relaciones sexuales. Ahí, con sus manos, hacer una maqueta, su consolador. Pero aquí veo con una botella, ¿no? Con una botella, sí les dan los pasos de cómo hacerlo. Entonces, como padres de familia, estamos preocupados, pero también ocupados, que este asunto no pase. Y se dijo mucho en redes sociales, si es verdad, si es mentira, no es cierto. Y hoy, pues, traigo verdaderamente la prueba, a través de los libros de texto, y la preocupación que tenemos, sobre todo, que en Campeche vamos creciendo en el delito de violación. Y imagínate, ¿qué va a pasar con los niños en los salones cuando despierten estos sentimientos? ¿Qué va a pasar si hay un maestro, que de por sí ya ha habido casos de acosos de maestro, teniendo esto en las manos de los niños? ¿Qué se le va a enseñar a los niños? Si tú estás de acuerdo con esto, si tú no estás de acuerdo con esto, estamos abriendo la opción de los amparos. Estamos metiendo hoy los amparos, amparos que ya tienen sentencia a nivel... Bueno, ahí está este asunto, y hubo una señora que precisamente, en una de esas, bueno, que llaman ellos consultas, o lo que sea, este, se los dijo en su cara. Miren esto. ...esa leñina es como la plantearon, pero historias donde se les enseña que los monstruos se crearon desde un niño que le lanzó flechas a los testículos de un hombre gigante. Habiendo tantas leyendas en nuestro país, ¿qué necesidad hay de poner justa esa leyenda? Por el otro lado, les enseña sobre las brujas y sobre los conjuros, y les enseña que el antídoto es hacer ciertos rituales. Yo no quiero llegar a mi casa y encontrar a mi niño de cuatro, de seis, de siete años, haciendo rituales en el piso, diciendo palabras al revés, haciendo chistería, porque eso no son mis convicciones, pero si lo fuesen, también quería que me preguntaran si yo quiero que se le enseñe eso a mi hijo, ¿no? Hace un rato un padre de familia decía que necesiten en la escuela las cosas que yo no conozco, la ciencia, la tecnología, pero los valores los enseño yo. Y por aquí una abuela nos comentaba, estos libros dicen que nuestros hijos no son nuestra propiedad, que los niños, así lo cita textualmente, la página 192 del libro, que nuestros hijos no son propiedad de los padres, sino que son ciudadanos y agentes políticos, y que por esa razón ustedes, como Estado, como autoridades educativas, creen que ustedes los pueden educar como quieran. Yo sé de dónde viene eso, eso lo dijo la OEA en el 2017, donde dijo que los niños no son propiedades de los padres ni de las familias. Y a partir de ahí se les ha hecho que es una buena alternativa pensar que ustedes se pueden adjudicar la titularidad y la propiedad de nuestros hijos, que son nuestros, que a nosotros nos pertenecen, y que aún la Corte Internacional nos da a nosotros el derecho de que como sus padres podamos exigir qué tipo de educación queremos. Que si bien nuestra responsabilidad es ver por el bienestar superior del menor, como abogada yo sé, que el principal agente responsable de esto somos los padres, que tenemos el derecho preferente de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a nuestros propios valores y de acuerdo a nuestras propias creencias. Así que si estamos en un diálogo, este es mi mensaje para la Secretaría de Educación y para el gobierno a nivel nacional que nos ha venido a consultar. Nosotros no somos tontos, señores. Algunos de los padres que estamos aquí quizás no tenemos toda la preparación y los niveles académicos, pero tenemos experiencia de vida para decidir qué es ir y qué no le vamos a dar a nuestros hijos. No quieran vernos la cara de tontos porque se están queriendo mudar en nuestra cara de nosotros y hoy venimos aquí a decirles que no lo van a lograr, que no hay nada que hacer con los hijos, que no tenemos ningún tipo de corriente valórica ni humanita, ni queremos educación libre, laica, sin ningún tipo de perjuicio que nuestros niños puedan recibir. Y que en lugar de enseñarles contenidos que a ustedes quizás les han parecido buenos por sus propias experiencias de vida, se remitan específicamente a la objetividad de la educación. Muchísimas gracias. Bueno, pero este tipo de voces, de este tipo de voces que dan cuenta de los errores, que dan cuenta de esos contenidos nefastos desde mi punto de vista, de esas payasadas, de esas tomadas de pelo, que se van a empezar a inculcar o que pretenden inculcar desde la niñez su pretexto de la educación. Todas esas voces que señalan esa realidad y que están en contra de esa realidad que quieren imponer López Obrador y todo su clan, López Obrador lo único que va a hacer es esto mismo. No oigo, no oigo, no, no va a oír, no va a oír López Obrador. Así que la única forma en la que, la única forma está en que se organicen los padres de familia, se organicen los maestros, los verdaderos maestros, no los paleros del CENTE, sino los verdaderos maestros, los que están al frente de clases, que se organicen con los padres de familia para poner freno en esto. Porque es claro que López Obrador no los va a voltear a ver, no los va a escuchar, ya eso es claro. Eso de que primero los pobres y que nos debemos al pueblo, eso es parte de la demagogia y del engaño de la cuarta transformación. Así de sencillo. Claro que es importante, es importante para las élites grandes, para las grandes élites neoliberales, que las hay, que las sigue habiendo en México, están los potentados cuates ahora de AMLO. Para ellos, claro que hay que empezar a encender los sentimientos de sexualidades de niños, claro que sí, para buscar que más rápido, más rápido tengan problemas los jóvenes y al rato ya no puedan estudiar, porque es lo que les conviene a esas élites. Una población precisamente que esté lo menos preparada posible para poderle pagar la miseria que queremos y la miseria que el mismo gobierno autoriza. Porque eso de que han aumentado mucho el salario mínimo, lo podrán aumentar como quieran, pero con la inflación ya se vino abajo y ni siquiera alcanza para una canasta básica. Digan lo que digan. Se sigue pagando miserias de sueldo a los mexicanos. Así de sencillo. El poder adquisitivo está lejos de ser recuperado por parte del pueblo mexicano con las políticas tan aplaudidas y yo más bien diría súper maquilladas en el gobierno de la Cuarta Transformación. Todo es una tomada de pelo. Todo es una tomada de pelo. Pero esto me ayuda nada más para reafirmar lo que hace unos programas les había señalado. Es una vileza. Más allá de cualquier bajeza, es toda una vileza el querer inculcar en la educación mexicana mecanismos para de una vez adoctrinar y manipular a los mexicanos desde niños. Sacar el verdadero conocimiento científico para plagar los libros, para llenar los libros de texto de distractores como es el caso de los celulares y las redes sociales de llenarlo de ese incentivo sexual prematuro amén de los ritos de los ritos incluso satánicos y del diablo y lo que quieran. Eso es una vileza que va más allá del límite que puede que puede existir en un pueblo así para acabar pronto. Para acabar pronto. Y esto gracias es tiempo de que vayamos corriendo la voz y haciendo conciencia de que para los presidentes como López Obrador que lo que no que lo que está fuera de su speech no lo oye. Hay que castigarlo en las urnas. Hay que castigarlo en las urnas que se le cebe el plan el plan ese de coquetear con el movimiento ciudadano para que no se una al frente coquetear coquetear y o chantajear con expedientes por ejemplo a Lito Moreno para ver si mejor el PRI impulsa a Beatriz Paredes para evitar que sea candidata Xochitl Galvez ante Claudia Sheinbaum y todas esas payasadas y amén de los acarreos que los propios de Morena ahora denuncian en favor de Claudia Sheinbaum con todo y todo con todo y todo evitemos que continúe la cuarta transformación porque más allá de errores de fallas y de ser un gobierno fallido si está la vileza la vileza no solamente de no solamente de adoctrinar a millones de mexicanos sino de incluso implementar a chaleco violando la ley de educación la implementación del adoctrinamiento de la niñez mexicana eso es más que vil y solamente los ciudadanos lo podremos cobrar en las urnas el próximo año gracias a todos por haberme acompañado aquí en este comentario estén pendientes del próximo no olviden dejar su like dejar sus comentarios en los videos de repetición también no olviden suscribirse a este canal YouTube y darle click a la campanita síganme en mi cuenta de x arroba el bote y todos los que quieran apoyarme para que siga para que siga este canal y sigan estos estos programas esta opinión en serio con su amigo Gerardo de la Huerta en la descripción de cada video vienen las opciones que Dios me los bendiga amigos pasen la chévere y nos estamos viendo